Confirmado. El entrenador del Bayern de Múnich, el español Pep Guardiola, dejará el club el próximo verano y será sustituido por el italiano Carlo Ancelotti. Así lo informa hoy el club alemán a través de un comunicado en su página web. Ha sido después de que el presidente del Consejo Directivo, Karl-Heinz Rummenigge, confirmara al popular diario Bill la noticia que se rumoreaba desde hace semanas. Guardiola, que llegó al Bayern en verano de 2013 para suceder en el banquillo a Jupp Henkes, dejará el equipo tras cumplir tres temporadas. En la primera de ellas, el español conquistó la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la Copa de Alemania y la Bundesliga y en la segunda tuvo que conformarse con la Bundesliga. En esas dos temporadas de Guardiola, la Liga de Campeones terminó para el club bávaro, una vez eliminado por el Real Madrid y otra por el Barcelona. En la actual etapa, el Bayern marcha como líder de la Bundesliga, está en cuartos de final en la Copa de Alemania y en octavos de final de la Liga de Campeones. En su comunicado, el equipo de Múnich agradece a Guardiola todo lo que ha dado al club y espera poder celebrar juntos todavía muchos éxitos en lo que queda de temporada. Mientras tanto, apunta que con Ancelotti llega de nuevo al Bayern un entrenador muy exitoso.